Producción Espanetone presenta Vikingos 4 La resurrección del vikingo Tenemos que ir a la comisaría ahora nos informan que han habido extraños ruidos en la casa ya fuimos a investigar y no hay nada Dicen que su tumba está abierta quiere decir que el vikingo resucitó según esto aunque yo no espero nada creo que es una falsa broma y unos bombistas quitaron el cuerpo de ahí ¿En dónde? Vamos a ver Aquí está el caso del vikingo Caso vikingo Clasificado FBI SWAT El vikingo murió hace 5 años Notas del director Que bueno que se murió ese hijo de No puedo decir cosas Clasificado Nota bla 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 Nota bla 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 Fotos Ahí está su sombrero Ahí está su muerte Ahí está su arma Y esta es la máquina del tiempo de donde salió ¿Alguna sugerencia? No, hasta el momento ninguna Rayos ¿Cómo le vamos a hacer con ese vikingo? Creo que me están llamando Hola Hola Ah, nos están informando de que el vikingo está en el parque ¿En el parque? En el parque De inmediato Vamos Las armas ¿Tien? 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 Tien, llévate el clasificado No sé que luego no se engañen y vengan por el futuro Vamos Vamos al parque a buscar ese vikingo El parque no queda muy lejos Pero hay muchas personas A veces Puede haber varios heridos Saben, a mí me consta que esto es una broma A mí también Piensas lo mismo que tú El vikingo no pudo haber resucitado Sí, la verdad El jefe nos informa que atrapemos a los responsables de esta broma ¿Cómo odia a los bromistas? Yo también ¿Y cómo se les ocurre hacer tomas de ese tipo? Sí Es ilegal desendiar a las muertas Al parque, al parque Ahí está Vamos Síguete por esa rampa ¿Qué es? Ahí es Míralo Ahí está el bromista Miren que hay que presentarlo a su sombrero y todo Y se lo puso Hay que ir a ver Miren No es cosa No es que me guste Vamos Vamos Bien Toma ¡Ah, trae! ¡Alto ahí! Su cara es un escaleto y parece irreal, retrocede ¡Shit! No creo que sea real ¡Párale! Oh, sí, ahora es irreal ¿O traerá chaleco activadas? ¡No lo sé! No es normal Sí, sí, no es normal ¡Alócate! ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Me mordió! ¡Toma las llaves! ¡Muérdate, maldito! ¡No trajiste el radio! ¡No, no lo traje! ¡Rayos! ¡Alto, alto! ¿Qué? ¡No, no sirve para nada! ¡Cortien, corre! ¡No! ¡Cortien! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Maldito, hijo de la...! ¡Pum! Parece que se va! ¿A dónde irá? ¡No! Tifín, corre! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Au!